¡Gente! Esto es Argentina Despierta, un programa de Radio AN24, que ya estábamos, el 20 inaugura, si Dios quiere, ya estábamos fecha y todo, creo que se dijo algo así, vamos a estar en el aire, en los estudios que estuve esta semana poniendo las cámaras junto con Alejandro, así que esto viene pum para arriba. Hoy el programador de la radio, programa de contenidos, el director de contenidos estuvo en la radio reunido, esto va para adelante. Diego, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar. Gente, es un día estupendo. Hace un rato se colgó la nota escrita por mi compañero co-conductor Martín Malpassi sobre el aborto. Claramente el programa está todo de lleno sobre el tema. Franca, buenas noches. Todos sobre este tema. Y con Martín acá, en una cuestión amistosa el día sábado, en una charla muy, un tete a tete que tuvimos los dos, entre, ¿cómo se llama? Entre quesitos y longanizas. Estuvimos charlando un poquito el tema de la programación como va a ser en vivo, pero llegamos a una conclusión, ambos dos, al mismo momento de la inmoralidad en los tiempos que vivimos. Inmoralidad en tiempos de pandemia. ¿Y por qué es tan importante en tiempos de pandemia? En sí, buenas noches, Manuel, acá se ha conectado. ¿Por qué es tan importante? En realidad, sí, la inmoralidad viene permanentemente, de hecho, estos estados democráticos, lo único que están generando es un estado inmoral, dado que no hay una conducción política firme, lo que se generan son ciertos conceptos de libertades que terminan siendo libertinajes, lo que genera una falsa, ¿cómo se llama? Un falso principio de moral, que en realidad termina siendo, en el ir y venir del día a día, se termina convirtiendo en una inmoralidad. Pero es en pandemia, entonces se deja ver peor, entre todos el caos que viene generándose, se puede ver y se puede apreciar mucho más la falta de moral o una inmoralidad latente. Dicho sea de paso, tenemos, que es digno de este programa, tenemos la primera figura inmoral, es la del presidente, presidente de la República Argentina, teniendo un hijo con ciertas cuestiones y bastante complejas, de verdad que no hacen gala. Yo me parece que tendríamos... Sí, decime Martín. Seba, para que nadie confunda, ¿no? Ni nuestros oyentes más cercanos, ni tampoco, digamos, el enemigo, ¿no? Esas personas que nos buscan meter el palito constantemente. Cuando hablamos de inmoralidad no estamos hablando de una cuestión personal, o sea, no estamos hablando de personalismos. La inmoralidad pasa por varias cuestiones, ¿no? En el caso del hijo del presidente, la inmoralidad pasa por la burla hacia la embestidura principalmente de la figura que representa su padre, el cual él de alguna o de algunas varias formas dio a entender que su padre sea presidente y le daba lo mismo. Inclusive fue una de las personas que se, digamos, se mofó constitucionalmente de la presidencia, de la constitución, y recuerdo ese video que está dando vueltas por las redes de esta figura, ¿no? Del hijo del presidente, boludeando con el bastón presidencial. O sea, esa falta de, digamos, esa inmoralidad constitucional que de alguna u otra manera se termina volcando, traduciendo, ¿no? Como una falta de respeto a nuestra historia constitucional y principalmente al pueblo, ¿no? Que somos los que ponemos el voto. A esa línea, digamos, de amoralidad, creo que le estabas refiriendo, Sebastián. Perdón si se corté en mano. No, no, me parece que hice el aporte, yo antes que se me ponga estrepitoso con lo que diga, viniste como anillo al dedo para frenar un poco el ímpetu que tenía, pero me parece que ajustaste bien lo que dijiste. A ver, nosotros sujetamos una moralidad no porque, a ver, nosotros seamos los reyes de la moral, sino que tenemos parámetros sociales por lo cual la ética y la moral son los que nos rigen. De hecho, nacimos de esta cuestión, a ver cómo lo defino. O sea, somos todos hijos y hermanos, esa es la realidad en el precepto católico, hijos y hermanos, por lo cual ya tenemos ciertos fundamentos que nos hacen ser la persona que somos hoy. Estamos abarcados, o sea, nacimos de esa cuestión católica, por lo cual nosotros tenemos cierto tipo de comportamientos que debemos sostener, pese y pese a la inmoralidad que hoy lleva ciertos representantes de la iglesia. Estamos hablando, vamos a ser claros en eso, nosotros tenemos una concepción de vida, por lo cual tenemos una ética y una moral. La moral del occidente es una cuestión que nosotros nos han transmitido y nosotros hemos sostenido a través del tiempo. No en vano, una sociedad rige lo que está medianamente aceptable y lo que no. La cuestión es que pasa el tiempo y esta minoría que trata de fomentar esta inmoralidad como algo normal, como algo que está totalmente bien, que es la nueva era. No, muchachos, no es la nueva era. No es la nueva era, está todo muy mal, estas cosas no pueden pasar. Uno no puede hacer eso con las instituciones, para eso tienen un rigor especial, tienen su propia ley. No podemos sobrepasar ese tipo de cosas y burlarnos con un bastón presidencial o lo que sea que hagamos en la investidura. Desaparece, muñeco. O sea, ¿tu papá es presidente? ¿Qué sé yo? Hacé tu vida pero no seas el hijo del presidente, ¿me entendés? Y no te jactes de ser el hijo del presidente. Y después andás en un roñoso medio desnudo tratando de hacerte la mina por ahí. ¿Qué sé yo? Me parece que son cosas que no van una con otra. Y pese a que no tengo miedo con el presidente actual, pero yo creo, más allá que él lo acepte y él defienda e impulse leyes para que su hijo sea aceptado en la sociedad, o sea, un padre no se merece que un hijo le haga eso. Teniendo una institución a cargo como es la presidencia de la Argentina. Rubén, buenas noches Rubén Ramón, Roberto, Yona. Es genial que estén conectados. No, no estás tarde, Roberto. La verdad que no estás tarde. Así que me parece que pasa por ahí. ¿Y por qué, digo, el peor representante de la inmoralidad lo tenemos en la presidencia y por qué condona públicamente, condona, más resumida privada, porque mi hijo no sería así, la acción que tiene. Claro, sin condón. Y nació este muchacho. Entonces, es lamentable porque el presidente de la República nos hace ver a nosotros como si nosotros fuéramos, ¿me entendés? Sodoma y Gomorra, tratados joyas, ¿me entendés? Rompamos la casa, va a tener lo mismo un tipo, una mina, un chico, porque al final es eso. Después, bueno, qué sé yo. No, a ver, comportemos no, hagámosle caso a las leyes. Bueno, legalicemos el aborto, vamos a la clínica y matemos gente. Claro, está todo bien, eso es una inmoralidad total. Yo creo que atacar lo más inocente que puede tener un ser humano o lo más inocente que hay en una población, lo estás atacando de lleno y lo estás partiendo al medio. Karina, ¿qué tal? Me parece que eso es terrible. Y ahí ya está, se te fue la ética, te patinó la ética, no defendés a la sociedad, estás a favor de una minoría que trata de buscar bajo el lucro la muerte de un niño por nacer. Y tantas cuestiones más. Entonces, estos tiempos de cambalache, que nombra los inmorales, estamos viviéndolos plenamente. Entonces, seamos este cepo del avance de la inmoralidad argentina. A ver, cada uno en su vida privada tiene una forma de vivir y no me parece mal, eso es lo que lo distingue a cada uno. De hecho, es psicológico, un tema psicológico, un estudio psicológico y filosófico de que el comportamiento hacia afuera es una forma y el comportamiento hacia adentro es otro. Pero porque tenemos esos preceptos de reglas para convivir en una sociedad. Porque no quiere decir porque nosotros tengamos ciertas afinidades, el resto las comparta. Y con esto quiero decir, por ahí que nosotros tenemos ciertas afinidades, que nos avergüenzan. Y si nos avergüenzan a nosotros, ¿por qué la tenemos que exteriorizar para hacerlas normales y yo no me sienta mal? ¡No! Si yo tengo ciertos parámetros y me está haciendo sentir mal algo, es porque ese algo no va. Aprendamos de lo que no va en nuestras vidas, saquémoslo y empecemos a vivir una vida plena. Tenemos una sociedad en cuarenta y pico de millones de personas que necesita una convivencia en sí misma para poder subsistir. No dinamitemos ese camino y explotemos todo lo que se ha hecho hasta ahora o lo poco que se ha hecho hasta ahora por un beneficio económico. O sea, que la inmoralidad no gane. Esa es la realidad. Martín, te escucho. Seba, ¿qué terreno complicado para desarrollar sin irse por las aristas? Mirá, éramos conscientes desde días antes de la asunción de esta figura que había ciertos temas que en algún momento se iban a instalar o que iban a ser mucha puja para poder instalarlos, ¿no? Y la mayoría de estas cuestiones de inmoralidad van incubando, ¿no? Conforme pasa el tiempo, sensaciones de necesidad. Hoy la izquierda siente que una, o sea, cree que una necesidad, por ejemplo, puede ser, ya no, pudieron haber sido las tomas de tierra, un ejemplo, pudieron haber sido, qué sé yo, seguir repartiendo las arcas del Estado para la gente que no produce, que algunas de esas personas no producían desde antes de la cuarentena y otras personas dejaron de producir culpa de la cuarentena o porque encontraban la vuelta a la cuarentena, ¿no? Bueno, con esto de no trabajo, recibo plata. Y ahora están intentando, ¿no?, hacer una necesidad nuevamente la cuestión, ¿no?, del aborto. Esta falsa figura, ¿no?, de ausencia de salud pública, ¿no?, donde, bueno, como lo ha dicho nuestro líder, no puede ser una cuestión de salud pública una ley en donde te permiten que dos personas ingresen a un osocomio y una salga viva y la otra salga de una bolsa de residuos patológicos. Eso no es una cuestión de salud pública. ¿Y por qué hablo, no?, de esto de la sensación de hacer algo necesario, ¿no?, de instalar necesidades que no, digamos, que realmente no son necesidades. Yo creo que es un artilugio de la izquierda, ¿no?, de forma histórica. ¿Y por qué digo esto? Se han conformado a lo largo de este último tiempo un montón de lobbies, ¿no? Entendamos a los lobbies, espero no ser muy aburrido con lo que digo, entendamos a los lobbies como, ¿no?, pequeñas células de, digamos, de planeamiento o de manipulación política. Ejemplo, el lobby LGBTIQ+, ¿no?, que en varias oportunidades estuvo en nuestro programa, ¿no?, haciéndose presente, están buscando cada vez, en lugar de derechos que ya tienen, los famosos privilegios, porque están creando sensación de necesidad. De la misma forma en que una persona obesa, que, digamos, que se rehúsa, ¿no?, a mejorar su estado físico, ¿no?, su estado de salud, empieza, ¿no?, como esto, esta falsa premisa de, bueno, me acepto como soy, y vos ves que le pasan panes de manteca por las arterias, y que, digamos, tiene taquicardia cada vez que baja las escaleras, o cuando se levanta de la silla, pero él se acepta como es. Eso es una, digamos, es como una falsa solución a una falsa necesidad. Vos necesitás ser gordo o obeso, no necesitas ser aceptado por la sociedad como vos quieras ser aceptado, porque hay ciertas condiciones. No estoy diciendo que sea obeso debe estar mal. Digo que no se está peleando a sí mismo, pero naturaliza su condición de obeso porque, bueno, yo me acepto como soy y me quiero. Y no, placo, la verdad que estaría bueno que no solamente te aceptes como sos, sino que también te cuides. Lo mismo pasa con la sociedad. Empiezan a inyectarle estas falsas necesidades. Necesidades de, bueno, el aborto siempre existió, tiene que legalizarse. Bueno, no quiero ser muy drástico con lo que digo, pero siempre hubo violaciones, lamentablemente. Y no por eso vamos a permitir que la gente siga violando libremente. Es un argumento más, ¿no?, dentro de esta problemática que presenta el aborto. Y si nos remontamos, decime, decime. No, 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 determiná el concepto, por favor, dale. No, no, porque yo me cuesta... Soy como Cristina Kirchner en ese momento. No tengo mucho poder de síntesis. Me gusta hablar y esplayarme en todo lo que puedo. Así que cortame las veces que sean necesarias. No, está bien, está bien. Mirá, ¿sabés por qué? Viste que estamos diciendo que la sociedad se rige por ética y moral. Bueno, acá, mirá, claro ejemplo de lo que te digo. Esto es un pensador, ¿no? Lichtenberg señala que la moral consta de cuatro principios. El filosófico, en el que se pide hacer el bien por el bien mismo, por respeto a las leyes. El religioso, que indica hacer la voluntad de Dios. El humano, que se hace porque el bienestar propio lo requiere. Es por amor propio. Y finalmente el político, que indica ciertas acciones. Porque se requiere la prosperidad de la sociedad de la que formamos parte. Se hace por consideración y amor tanto a la sociedad como a uno mismo. O sea, yo no voy a definir el término moral. Pero hay cuatro principios que rigen sobre lo que es la moral. Para la sociedad misma. Y el político es el más importante. O sea, imagínate que ya es un inmoral en buscar un choque en la sociedad. Tratar de legalizar la muerte. ¿Me entendés? ¿Qué más allá? El odanismo y 20 millones de cosas más. En contra de la mayoría de la población que piensa totalmente distinto. Eso es ir en no tener la mora a tu población. No poder querer regir para nadie. Entonces, justamente, viene el anillo al dedo para no agarrarlo y decir, che, tiramos el término moral de los pelos. No, muchachos, no está de los pelos el término. Ahora sí te escucho. Perdón, Martín. No, no pasa nada. En su momento también habíamos abordado, Sebastián, la cuestión del dogma. Toda sociedad, digamos, para construir, o sea, para ser erguida y, digamos, y tener la concepción de sociedad, necesita sí o sí tener un dogma, ¿verdad? El dogma es una plataforma originalmente política. Y esas cuestiones políticas también, perdón, dije políticas y es religiosas. No me cerro del concepto. Ese dogma necesita una plataforma religiosa. La Argentina tiene una historia católica inalienable, incuestionable, y aún así somos un crisol, ¿no?, de religiones acá adentro. De la misma forma en que opera la izquierda, en donde todos tenemos que respetar su opinión, pero nadie respeta la nuestra, mejor dicho, ellos no respetan a las otras, tenemos que aceptar que esto no es una cuestión de qué está bien o qué está mal, porque está estructurado, está regida por una cosa que se llama sentido común. Yo no sé si permitir el asesinato libre de bebés en los vientres de las madres es algo que naturalmente esté bien. Me parece que no es algo que se da ni siquiera en el reino animal, ¿no?, en el más involucionado, y tampoco se va a dar en el nuestro. Que lejos, ¿no?, de preservar una especie o preservar la sociedad misma y no caer en la cuestión de Sodoma y Gomorra, estamos involucionando en lugar de evolucionar. Y son ellos, o ellos, ¿no?, los que incitan, ¿no?, o los que acuñan la palabra que nosotros atrasamos, retrocedemos. Las personas que defienden, ¿no?, una vida natural son aquellas que atrasan. No sé, ¿vos qué pensás de esto? Yo pienso, mirá, hace unos programas atrás, varios programas atrás, creo que es uno de los principios, creo que había dicho algo así como que ni siquiera en la época medieval se intentaba matar a los hijos. Solamente tus enemigos querían matar a tus hijos. Obviamente para que el linaje, la descendencia, no prospere. En este caso, si yo digo que ni siquiera los medievales, el hombre medieval, quería matar a sus hijos, esto está más atrás que lo medieval. Estos son contra natura totalmente. O sea, yo no sé qué tipo de futuro pretende, no, no pretende el futuro, o el futuro es hoy. No sé, no sé qué futuro es lo que buscan o qué contemplan. Yo lo único que te puedo decir, y para no ser tan maquiavélico en lo que pienso, es que esto es una cuestión de dinero, que le faltó un par de chancletazos en la casa a cada uno de ellos cuando eran chicos, porque si no, no se puede entender cómo sucede ese tipo de cosas. Y bueno, Franca, la iglesia está callada en este momento porque el que está arriba es el máximo exponente de lo peor que le puede pasar a cualquier país, a la sociedad misma. Y perdón que lo diga por los que son papistas, yo la verdad que no, católicos. El papa, este no es el papa, esto no es un papa. Pero bueno, a lo que decía era eso. O sea, tenemos una cuestión muy medieval en la sociedad que lo queremos hacer ley. Yo no lo puedo entender. Lo maligno es que tenemos representantes políticos donde primero tendrán que haber pasado un examen psicológico y de ética y moral. Y si vas a abogados, yo no entiendo cómo pasó ética y moral. ¿Cómo pasó ética? No lo entiendo. Pero bueno, saliendo fuera de este hombre, si no es plata, la verdad que es una negación misma a la vida. Yo no entiendo el vive. Pero bueno, dejémosle, eso es una cuestión para otro programa. Lo que decíamos, Martín, es justamente eso. ¿Cómo estamos discutiendo de planteo? El planteo de que sí, sí, a la vida o no a la vida. Y yo de verdad te digo, no es una cuestión que tengamos que debatirlo. De hecho, la sociedad ha respondido múltiples veces de que está en contra. Creo que si no le das pelota a la sociedad, bueno, entonces el principio de democracia se cayó también. Entonces esto no es democracia. Hacé lo que vos quieras y listo. Y yo lo digo porque ni siquiera los reyes en Francia hacían lo que querían. Si el pueblo decía, de loco, se terminó acá, chau, quilombo, decapitaban al rey, que venga el próximo. Y el próximo se tenía que portar bien. Pero acá, acá, escudados entre las leyes, te persiguen hasta abajo de la cama para decirte nosotros hacemos lo que queremos. Y me parece que es intentar que la gente copie esa inmoralidad, ¿no? Aunque es un estilo de vida, ya no es ni siquiera es algo aprendido. Nacés o no nacés con eso. Yo lo pienso de esa forma, ¿no? Porque yo tampoco vengo de una cuna dogmática. Pero me dijeron, esto está bien y esto está mal, Sebastián. Nada más. Y con eso, el resto es el componente social. Si yo pienso que hay que salvar la vida, es porque mi componente social, al que yo me he criado, que es muy amplio, amigo, conocido, familia, me dijo que eso no se hace. Entonces, ¿cómo es que nace ahora una milésima parte de la población que quiere la muerte de otro ser? No entiendo. No lo puedo comprender. Si alguien me lo puede... Ahí hay una cosa que es como redundante y es tan redundante que deja de tener sentido. Nosotros no necesitamos de, digamos, de otras personas o de algún agente externo que nos inyecte la idea de que matar a tu hijo está bien o está mal. No sé si necesitamos de, digamos, de un agente externo que nos marque el límite entre lo bueno y lo malo. Porque no es que estamos hablando de una cosa delicada. No estamos hablando que, no sé, la verdad que no tengo ejemplos, pero estamos hablando de algo, digamos, que haya que hilar muy fino. No ocurre en el resto del reino animal porque no creo que haya una escuela de moralidad y ética para los lobos o para cualquier otro tipo de animal que se dedica, digamos, a procrear y a cuidar a su cría. No creo que haga falta enmarcar o estructurar la ética y la moralidad en el hecho de, digamos, de ser padre, ¿no? el derecho de tener a tu hijo o de tener que matarlo. No, no hay mucho que explicar ahí. Es sentido común. Mejor dicho, es sentido, ¿no? Tanto de la maternidad como de la paternidad. Eso es lo que más miedo, digamos, te infunde. Que hay gente que ya ni siquiera se detiene a pensar qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, ¿no? Porque empiezan a asimilar estas falsas necesidades que, lamentablemente, no son impulsadas por ninguna organización, ¿no? O ninguna parte de la cuestión nacional. Esto está impulsado, está, digamos, subvencionado o bancado, como lo quieran decir, desde los famosos, ¿no? Famosas entidades supernacionales, ¿no? Que es un término que también estamos aplicando constantemente, pero bueno, viene, viene a colaboración de todo esto. Sabemos que los principales promotores, ¿no? De la organización del aborto en el mundo es la Plan Parenthood. Sabemos quiénes son los dueños, o mejor dicho, los principales accionistas de la Plan Parenthood, no los vamos a nombrar porque cuestiones lógicas, ¿no? Pero sabemos de dónde vienen, sabemos a dónde quieren ir y sabemos hasta dónde están llegando sus tentáculos. Y tarde o temprano no solamente se quedaron en algunos sectores de Latinoamérica, sino que llegaron hasta la parte más sur de Latinoamérica. Hoy nos encontramos con cúmulos, gracias a Dios, minúsculos, ¿no? Y que afortunadamente se empiezan como a disputar quién tiene más razón que otros porque ahora tenemos a un personaje como Ibarra que sale en los momentos más críticos, ¿no? En los momentos más nefastos, más ridículos, aparece Ibarra, ¿no? Hermana de Aníbal Ibarra, ese que estuvo bastante comprometido con la causa de Acromañón, ¿te acordás? Totalmente. Bueno, además, Vima Ibarra fue también referente principal o asesora principal de lo que fue Frente Grande, o sea, una cosa espantosa, sabemos de dónde viene y hoy no solamente sale, ¿no? Para representar a su grupito verde, sino que también sale a notificar, a notificar que el presidente va a hacer efectiva esta ley, esperemos, vamos a esperar, pero supuestamente para principio de diciembre ya la quiere enterar, ¿no? Trabajando a este nuevo, porque el aborto no se olviden que va a ser un nuevo sector productivo de la economía argentina, ¿no? de la economía negra argentina. Mueve muchísima plata, o sea, cantidades exorbitantes de dólares, mueve mucha plata. Entonces, bueno, vaya a saber con qué objetivos están impulsados, están fogoneando todas estas cuestiones. Totalmente. Te escucho, dale. Ah, perdón, pensé que querías hablar. No, básicamente es seguir profundizando esto. Vos ya lo habías nombrado previamente, el pueblo ya se manifestó en varias oportunidades. Se supone que cuando algo queda tan claro como que Argentina no quiere el aborto legal, que entendamos que aborto legal, seguro y gratuito, y voy a decir grotesco, pero aplica también, son términos que no existen, porque la gratuidad viniendo del Estado no viene. Alguien la pone. No hay nada gratuito. Como dijo Grabois, y si nosotros salimos a hacer quilombo, es para que nos paguen. ¿Y dónde sale la plata del Estado? Y bueno, alguien la tiene que perder. Y bueno, qué grande Grabois, que nunca la cagaría bien a piñas por un nudo. ¿Cómo llevan esa teoría marxista a todos los campos? Porque ellos le ponen el título de gratuidad para las personas que no aportan pero reciben el beneficio, y obviamente ellos son conscientes que alguien la tiene que poner. Y irónicamente, se supone que la izquierda y el marxismo luchan por y para el pueblo, pero los beneficios que obtiene un sector minúsculo y selecto de este grupo marxista, se lo están robando al pueblo que supuestamente dicen defender. Ahí no, volvemos a esta cuestión muy embarayunada de la izquierda, de las contradicciones, la hipocresía. Sin irme, sin irme tan lejos, ¿cómo llevan esta también, lo que estaba diciendo esta cuestión de la teoría marxista también a la parte del aborto? Que ellos insisten en que es una cuestión del proletariado, del pobre, les recuerdo que digamos que la ilegalidad va para otros lados, va para el pobre, para el rico. No es gratis, de algún lado sale, sale de mis impuestos, de tus impuestos, digamos, de tus 192, o no, miento, 202 impuestos que a vos te afectan, porque crecieron, las 70.000, 60.000 regulaciones y subimpuestos, todo eso que nos afecta a nosotros va a parar para subvencionar. no solamente las operaciones de las personas homosexuales que quieren cambiar de apariencia física, no van para pagar los sueldos a las personas trans que tienen el beneficio de trabajar en un sector público, no van justamente para, digamos, van justamente para el IFE, para un montón de dinero que se va volando, ¿no? a personas que no producen, sino que también van a estar pagando lo que estas personas creen que es gratuito. No hay ningún servicio gratuito en el Estado de Argentina, no hay ningún servicio gratuito. Entiendan eso, es una cuestión básica. Segundo, que sea seguro también es otra para hacer, porque legal o ilegal y que lo hagan en, digamos, en los hospitales o en los sanatorios privados de mayor categoría o te lo hagas en el hospital público o en la salita de tu barrio es exactamente igual de inseguro. Pero bueno, ¿no? Están batallando para instalar esta necesidad de que necesitan un aborto que sea legalizado, que sea libre para cualquier persona, para cualquier edad, porque te recuerdo que lo que está, esta ley lo que también impulsa es emancipar de ese tipo de decisiones a los padres o a cualquier tutor porque ellos no necesitan una guía, necesitan una cuestión de apoyo moral, ético, psicológico que puede venir del seno familiar. O sea, no pueden decidir con qué empresa van a hacer el viaje a estudio pero sí pueden decidir a ver si pueden matar o no matar a sus hijos. O sea, no solamente los emancipa esa cuestión de alguna guía, de alguna luz que los pueda conducir de algo, no sé, de alguna suerte de sabiduría que puede venir o no del seno familiar sino que también creen que esto de que sea legal lo hace seguro, ¿no? Hay como una trama innecesaria o una trama de mentiras pero bueno, el problema es que la izquierda está haciendo que más personas crean en estas cosas. En realidad que la juventud parte de los chicos que como sabemos ya hace un par de hace como una década que los pibes no tienen una contención familiar de que la madre tuvo que salir a trabajar de que el padre tampoco está en la casa de que la familia se disoció se separan y entonces los pibes hacen lo que quieren se basan sumamente en impulsiones otros dirían instintos naturales de las personas en poder encontrar su cauce su lugar su pertenencia y siempre hay un un sucucho abierto de la izquierda donde te rompen las pelotas y obviamente te comen la cabeza del pibe que todavía no definió que va a ser en su vida pero sí definió que quiere ser de izquierda yo no entiendo cuando maduran después dejan de ser de izquierda eso es claro algunos no maduran nunca y terminan como el caño o como Bergman o como modonda viste que es así se le cayeron todas las ideas en el inodoro no las pudo levantar nunca y tiraron el botón entonces es como que estamos permanentemente con este tipo de gente lidiando porque ellos ocupan los lugares de poder y nosotros la verdad que no y el gran error es de nosotros de pensar de que la sociedad puede pensar por sí misma en realidad no en realidad vos te das cuenta hoy que la gente no puede pensar por sí misma ¿por qué? porque si no nos teníamos al kirchnerismo arriba o no hubieran votado Macri que dar una palabra atrás de la otra completar una frase era totalmente difícil para este muchacho entonces claramente claramente las elecciones la ganan los periodistas y los que ponen la tarasca esos son los que ganan las elecciones no los muñecos que salen en la tele entonces después nosotros lo tenemos en el congreso y mierda lo que te hace mierda el país vos fijate en vez de ver cómo haces un plan emergente sanitario para que no te pase lo que te pasó en esta pandemia no estamos legalizando el aborto que no es seguro porque es invasivo como tampoco es seguro hacerte un triple bypass te vas a ves posibilidad de morir en el quirófano o sea ¿qué estamos discutiendo? tendremos que estar discutiendo ¿me entendés? de que la capital federal es un nudo de 6 millones de personas cotidianamente y tendremos que abrir las puertas para que el trabajo se diversifique en toda la zona en todos los sectores tenemos un primer y un segundo cordón del conurbano que deberían de ser ocupados para que la gente se pueda distribuir en distintos trabajos y no colapsar la capital federal o sea busquemos un proyecto de ley donde la gente que tiene una changa y está en negro pueda subirse a un colectivo y pagar con la sube para ir a trabajar y no que lo baje la policía porque no es esencial ¿qué estamos discutiendo el aborto? estos son los inmorales esto es su inmoralidad que un tipo se tenga que quedar en la casa porque no puede ir a trabajar porque no está en blanco porque las condiciones sociales y políticas y económicas no dan para que lo pongan en blanco y estamos discutiendo que el tipo si se puede subir o no a un colectivo y decimos ah no tenía permiso esencial loco van a legalizar el aborto escuchame en eso decís nada ¿por qué no estás ahí? ¿por qué no te quejas de que tus políticos van a legalizar el aborto? ¿estamos locos? ¿o qué pasa? ¿con qué vara medimos lo que es necesario y lo que no es necesario? y no la podemos medir Martín tenemos un jefe de estado donde quiere legalizar el aborto y tenemos el vocero de la casa rosada como esta a ver si me acuerdo el nombre Vilma Ibarra claro Vilma Ibarra que apoya o sea pusero de la casa rosada es del núcleo de la casa rosada no podemos permitir que eso suceda es muy linda la plaza de mayo con el pastito cortado todo muy lindo lo riegan pero adentro se está pudriendo todo adentro de la casa rosada se está pudriendo todo tenemos un gran problema de prioridades y el mojón que rige la ética y la moral está desapareciendo esa es la realidad lo van corriendo ¿no? van corriendo ese mojón van metiendo cuestiones cada vez más oscuras cuestiones más digamos más terroríficas en la bolsa de lo moral ¿no? de lo bueno vos lo dijiste Sebastián hay una cuestión de digamos de 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 que no que no que no está bien nivelado porque tenemos gente gente que está muriendo de hambre que ya no alcanzaba con que la gente se muera de hambre y de sed en el norte argentino sino que hoy también nos encontramos con que la la digamos el sistema productivo está diezmado por donde lo veamos por una cuarentena que supuestamente estaba destinada o estaba pensada para salvar vidas y hoy nos encontramos que fue un proceso prácticamente dictatorial que terminó de derruir el sistema productivo lo mismo ocurrió ¿no? digamos por por cuestión por por decantación arruinó el sistema económico totalmente aplanó más que aplanar la curva del ¿no? del virus o de los contagios aplanó la curva del progreso aplanó la curva del futuro aplanó la curva de las posibilidades en ciertos en ciertos momentos de la de la Argentina calculo que el principal objetivo de un de una persona de 18 años era tratar de conseguir una casa conseguir un lugar donde vivir un lugar que dejarle ¿no? a su futuro hoy en día hay gente que está viendo de qué manera puede conseguir más plata del Estado hoy en día pero ¿por qué es eso? ¿por qué ocurren esas cosas? primero porque hay una total ausencia de políticas públicas y una total ausencia ¿no? del concepto del trabajo ¿no? esto de que decía Perón de que el trabajo identifica al hombre bueno se cagaron en Perón se cagaron en los conceptos que dejó el nacional justicialismo cosas que dicen defender se olvidaron totalmente entonces nos encontramos con gente que no solamente no tiene posibilidades sino que tampoco las quiere porque sabe que vienen cosas de arriba cosas sin esfuerzo como nunca aportaron entonces no saben lo que es dar 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 y no recibir ellos quieren recibir porque nunca dieron y está todo bien Martín para meterle más dinámica a esto quería mencionar que el día de ayer estuvimos acompañando con Alejandro con Biondini con una pequeña comitiva a una misa por Marcos Brancacho que falleció hace unas semanas era un dirigente en Esteban Echeverría un luchador de la causa menciono que Carl que había metido un tweet sobre el tema un enfermero un tipo que hacía aportes a la comunidad de esa forma en el trabajo de la salud acompañamos a la familia a los conocidos a los hermanos principalmente obviamente presentamos nuestros respetos y la verdad que que pese a todo fue armoniosa la misa y bueno nada hemos perdido un buen compañero ¿no? y también bueno te quería comentar vos sabés que vos viste que a la calle cuando vos la dejas alguien la toma ¿verdad? entonces quiero mencionarlo porque me pareció sumamente interesante que está marcando el rumbo de lo que es la política nacional argentina estamos hablando de que el frente patriota está haciendo un empuje que más de uno cuando llegue las elecciones se va a asustar porque se viene comiendo la calle tiene dirigentes militancia hay trabajo se ha recorrido de rincón a rincón o sea esto viene fuerte ¿verdad? bueno ya estuvieron pidiendo al Ministerio de Desarrollo Social gente del Frente Patriota de Almirante Brown una agrupación la agrupación que corresponde a Ariel Serrano hubo una marcha muy concurrida porque bueno no nos olvidemos de que hay gente que no percibe el plancito y agita el bombo hay gente que está en la miseria absoluta hay gente que quiere salir adelante y no hay forma porque hay una economía que está sumamente muerta bueno se marchó al Ministerio de Desarrollo Social se trató de de generar un impacto que se generó que próximamente van a haber otros impactos vamos a dejarlo en stand-by que es lo que va a suceder pero te comentaba la acción política hoy hoy no pasa ni por el Partido Obrero ni por Quebracho ni por la la ficción de la Cámpora qué sé yo te podría nombrar un montón de más porque la verdad que hace mucho que no veo gente del Partido Obrero haciendo una mesa yo no sé qué es lo que hacen con su vida yo no sé si ya tienen partido creo que no tienen partido esto está en la nebulosa esto van a transar con cualquiera por ahí van a hacerle de cola de rastro de cola a Cristina nuevamente porque para lo que sirven es para olfatear como los radicales así que seguramente vosotros van socialista con socialista ese tipo de socialismo se entiende viste este así que vamos a ver que empiezan unos días muy muy copados para la Argentina pese a todo lo que salió mal hasta el momento ¿no? bueno ayer fue el día de la tradición también Martín ¿vos qué opinás? ¿tomate mate vos? para saber vivo tomando mate yo también tomé mate pero me cayó malísimo tengo un problema pero no importa a otra cosa tenemos días muy lindos en la tocaste un tema complicado si no te diste cuenta y me parece que está bueno obrarlo el precio que tiene la yerba depende de lo que quieras tomar depende de lo que quieras tomar estamos hablando de que un país productor de lácteos de carne de yerba mate tiene los productos inalcanzables para el común de la gente o sea lo que pasa que vos viste que estaban los tareferos que son los que trabajan en la cosecha los yerbateros bueno resulta que ellos se suplantó el poder el poder de mano de obra de los trabajadores por drones fabricados en Suiza pilotados por franceses claramente los joysticks están armados de hueso de dinosaurio con gemas entonces sale caro hacer la yerba y cuando viene el consumidor un paquete de yerba le vas a pagar dos gambas un paquete de yerba dos gambas para poder solventar el costo obviamente creeme que los yerbateros y los tareferos están llenos de guita acostados así mirando a ver como vuelan las aves claramente con todo este dineral que se llevan por tonelada cosechada así que imaginate la injusticia que estamos viviendo por culpa de estos tareferos que se llevan todo el dinero a modo irónico porque por ahí hay algún boludo que no entiende que esto es una ironía lo tengo que aclarar pero sí gente la yerba se trepó pero va a ser así cuando ya no puedas comprar alimento cuando ya no puedas comprarte una bebida el agua la yerba y los bicochitos Don Satur van a salir a precio kilo de carne hoy 4.50 el paquete muchachos porque vamos para ese rumbo seguramente estamos vendiendo a la Argentina producto a producto el PBI más grande del planeta hoy no existe no existe está dilapidado por los préstamos al FMI o al BFMI que nos dio los préstamos tenemos que dilapidar nuestros saberes nuestros bienes para qué la verdad que no sé para qué nos dan la información que van a hacer una cosa o la otra si nunca tenemos un mango no la vemos pasar no entendemos que sucede nunca nos avisten la verdad no sé para qué vamos a votaciones muchachos quédense como un reinado y bueno si algún día pasa de huelle el tema que pasaría que pasa de huelle pero bueno así son las cosas ese es el tipo de ley que están buscando así que ahí dice Mauro ya ni mates nos quieren dejar tomar y no claro pero muy de argentino piénsenlo a ver gente piensen esto cuando vos consumís pollo el pollo se va a las nubes dejá de consumir pollo el pollo baja consumís pescado el pescado imposible hoy de comprarlo claramente se llega semana santa y el pescado lo vas a pagar como caviar de beluga y es un triste qué sé yo filé de merluza ¿entendés? está ahí que lo más económico que podés comprar que va a valer fortuna y si vas a comprar asado siempre va a valer caro el asado yo te voy a explicar está bueno está bueno aclararlo en gran parte por gente conocida por conocimientos mínimos en el tema somos el único país que además de tener los impuestos más pesados sobre la producción típica o la mejor o la mayor producción del país acá mientras más producís más te quita el estado mientras más producís más fuertes son los impuestos entonces vos tenés a un a un hacendado ¿no? como le gusta decir a la izquierda a un tipo que tiene algunas hectáreas y está criando ganado pero resulta que si hay una suerte ¿no? un golpe de suerte y tiene mucha demanda de cabezas de ganado le aumentan los impuestos y ya no solamente tiene que vender ¿no? no nos veíamos que tiene que vender a un supuesto dólar falso que en realidad es el dólar verdadero un dólar de 50 pesos sino que también tiene que impuestos a las ganancias impuestos a las riquezas impuestos a la tierra no te olvides que hay impuestos por porcentaje de cabezas exportadas porque lamentablemente o afortunadamente no sé depende de cómo lo quieran tomar al productor nacional le puede sacar más plata exportando pero al exportar le meten más impuestos entonces a veces no todo no digo que no no digo que no haya sus avivores no existan las famosas avivadas pero sepamos bien que Argentina es el único país que tiene tanto tanta cantidad de impuestos y regulaciones sino que acá mientras más producís más impuestos te afectan es una estupidez porque supone que vos estás produciendo para mejorar el movimiento de dinero y de producción del país y sin embargo vos te castigan mucho tributo te das cuenta te das cuenta de algo Martín o la gente si se dio cuenta con esto que vos decís vos fíjate en vez de en vez de decir bueno este tipo produce para el país puedan aumentar la capacidad productiva o sea con eso va a aumentar la cantidad de gente trabajando mirá como ¿por qué no hacemos que esa plata que se va en impuestos que imposibilitan al empresario o a quien sea imposibilita el movimiento por lo cual siempre tiene que manejarse reducidamente ¿por qué esa plata no va a los empleados? digo que retorne en vez de tener 300 empleados si podés cobrir con 200 esos 200 bien pagos y quedamos todos contentos porque vos seguís cobrando impuestos el tipo sigue pagándolo pero sigue produciendo porque no lo estás matando y se asegura de no tener una bicicleta en el mercado de gente que se va renovando porque no gana un centavo va buscando otra laburo y después busca otro es un salting banking van de acá van de allá y pensalo de esta forma hasta evitaríamos quizás todos esos juicios laborales bueno pero ahí le estamos sacando el palo a los abogados es como que no van a venir a sacar los ojos pero imaginate que funcionaría perfecto para salir de una crisis en este momento la crisis que cruza la argentina pero no bueno pero vos tenés que pensar que ahora vamos a producir o sea vamos a criar chancho cerdo y no lo vamos a comer lo vamos a ver pasar va a ver cómo se va para la tina los empleados no van a ser argentinos sepanlo muchachos van a ser los que pongan la tierra no puedan decir ni pío y están todos felices los que tienen guita mientras nosotros estamos mirándola pasar es como el que juega al fútbol viste pero nunca te invita o el que se chupa la coca y no te invita tampoco o el que se fuma el cigarrillo y te dice che que eres uno no te dicen nada es igual entonces vos estás mirando así como un fiel espectador de todo el panorama político argentino ¿para qué? para que nosotros podamos salir de este programa Martín ayudame vos también Sebastián hay algo que yo no entiendo y me está empezando a caer mal vos estás hablando de que digamos mejorar la economía nacional metiendo como una matriz de trabajo en donde se premia el que trabaja y no se premia el que no produce entonces vos sos un cacho asqueroso mal me lo han dicho varias veces de hecho ¿cómo lo vas a hacer a beneficiar al que no produce? vos sos un fascista del trabajo pero pensalo que también se va a beneficiar el que no produce pensalo porque indefectiblemente esta avanzada va a necesitar de gente que no esté en el mercado laboral mirá vos que grande que generoso no vas a tener que salir a buscar trabajo el trabajo te va a tocar la puerta porque te va a decir necesitamos ayuda podés participar te damos tanta plata te pagamos una obra social decente no tocamos tu jubilación te vas a poder jubilar con el 100% móvil bueno hay gente que no quiere trabajar ¿por qué la vas a obligar a trabajar? le gusta vivir del país le gusta tener sus beneficios pero no quiere trabajar para el país vos sos un fascista si totalmente mirá me gustó lo que dice Noelia las penas son de nosotros las vaquitas son ajenas en este caso en este caso los cerditos son ajenos totalmente totalmente los cerditos son ajenos bueno las cosechas también porque yo no no quiero volver a mencionar como dice en su momento o lo voy a mencionar mejor dicho que acá la exportación a granel a granel de todos los alimentos primordiales de la Argentina que después viene enlatado a la Argentina son de acá muchachos no la vemos pasar ¿qué tamaño tiene una arveja Martín? ¿vos tenés idea? ¿una arveja? no sé debe tener un centímetro de diámetro no un poco más no un poco menos 5 milímetros de diámetro bueno la arveja la arveja cosechada que se despacha a Europa a granel es así imagínate la esférica pero en este tamaño más de un centímetro es una uva es la arveja pero así pasa con todo Martín así pasa con todo vos vas a buscar acá compras tomate lo comes estás comiendo qué sé yo no sé qué estás comiendo plastilina me entendés dura arcilla estás comiendo no comes nada pero donde hay la producción de tomates que exportan que esos tomates no vienen acá los tomates son un fruto como tendría que ser vos lo comés y es dulce tenés un tomate no te quedás mordiendo la piel a ver si la podés cortar como si fuera la piel de la vaca me entendés estás así no comes una fruta pero pasa con todo no vienen acá eso va exportado pero no se lo lleva el productor vamos a aclararlo esto el productor no se lo lleva porque el productor gana claramente pero no es el productor el que se lleva la guita es el parásito intermediario que te dice yo te lo gestiono chau te abrochó saliste y no se llevó nadie nada el otro está así bacanazo el que hace el agente de transporte aduanero más la aduana más AFIP más el gobierno y algunos otros sindicalistas solo que se rajan con la guita y vos estás acá tratando de comprar una lata de arveja que ellos ya no son una arveja porque son así chiquititas parecen municiones ¿me entendés? los fiocchi para del 12 ¿viste? para la escopeta del 12 nada lo único que me parece no tenés nada no comes nada todo lo bueno se va afuera en lo que los negocios son los políticos como dije la aduana la AFIP y los intermediarios decime Martín no la verdad que no tengo mucho para decir estoy viendo en realidad en el programa analizamos un montón de problemas que hay o sea que asolan al país y de muchos de ellos dos personas comunes y corrientes por lo menos no sé si dimos la solución pero por lo menos intentamos explicar cómo el nacionalismo puede mejorar todo esto ¿no? que siento sinceros esto es mucho más extenso las posibilidades son mucho son mucho mejores mucho más grandes mucha más cantidad de soluciones que de problemas tiene el nacionalismo pero bueno evidentemente hoy lo que importa es el aborto no importan todos esos problemas a los cuales abordamos y seguramente nadie nos o sea nadie escuche las soluciones que dos simples mortales ¿no? dos simples ciudadanos pudieron aportar su semifinal de arena con ideas sino que hoy lo que impere lo que es necesario es que el aborto sea legal totalmente totalmente y que se modifiquen las leyes de identidad de género también muchachos porque vamos a pedir todo ya que estamos Martín le quiero recordar a la audiencia que ya estamos 56 minutos con 34 segundos les quiero recordar lo siguiente no se pierdan que vamos a tratar de sacar notas día a día en la Argentina despierta son notas periodísticas notas de opinión notas doctrinarias no se lo pierdan porque es un trabajo que hemos decidido hacer acá con mi compañero y camarada Martín empezar a dar un poco de información realmente algo que nosotros vamos a ofrecer del conocimiento de querer investigar e informar correctamente todos ustedes notas de actualidad de lo que sucede en Argentina y vamos a tratar de mechar con algo en el mundo empezamos una nota por día por la sencilla razón de que cada vez que compartimos y la gente va viendo o sea tampoco vamos a meterle 50 notas por día porque la gente no lo va a leer la idea es que puedan leerlo asimilarlo y bueno que se sumen a esta esta contienda que está haciendo Argentina despierta desde la página para poder informar y lo que vamos a integrar hay que saludar Walter y Walter es mi recordatorio lo que vamos a integrar en Argentina despierta próximamente cuando haya novedades partidarias se van a volcar de una forma periodística yo lo voy a mencionar porque voy a hacer tratar de ser la pluma para poder llevar las notas desde el movimiento del Frente Patriota porque me parece sumamente loable que si bien hablamos de todos los cipayos que están en el poder de todos los que nos hacen pelota hablemos de cosas positivas que pueden pasar para la Argentina y me parece que estos avances políticos son muy propicios para nosotros así que eso es lo que vamos a compartir próximamente si hay infiltrados políticos Mariano totalmente en todos lados pero bueno vivimos con eso gente nos quedan dos minutitos les quiero mandar un grato saludo ahora te dejo a vos para despedirte Martín le quiero dejar un grato saludo a toda la gente del interior que se ha hecho presente el día de hoy a la gente de la provincia de Buenos Aires a los de Capital Federal no vamos a desestimarlos no sé si hay alguno me parece que es un programa bastante interesante para que lo lo vean ellos también hablamos de ellos también así que Martín se vienen novedades brutales prepárate para la primera emisión de radio en vivo gente prepárense para escuchar la primera edición de radio en vivo desde los estudios que próximamente viene de la plata mañana iba a pisar por la plata Mariano me parece que vamos a andar por ahí dando vueltas un ratito me parece tengo que verlo todavía te escucho Martín para despedirnos ya bueno Seba estoy muy ansioso por estar en las instalaciones de la radio ¿no? de la L24 hay mucha gente capacitada mucho más que yo hay muy buen material no solamente humano sino digamos herramientas de última generación estamos vamos a estar a nivel de muchas otras cadenas radiales así que nada lo vamos a disfrutar muchísimo no solamente nosotros siendo partícipes de la radio una cuestión ya más profesional mucho más cómoda sino que ustedes también se van a sentir mucho más cómodos va a haber otra dinámica va a haber otra energía se va a reestructurar el programa siempre para mejor así que nada estamos estamos muy muy ansiosos porque llegue el día así que bueno Seba si vos no tenés más nada a cargar ya nos podemos ir despidiendo totalmente gente esto fue Argentina Despierta con la conducción de mi persona y acá quien me acompaña es Martín Malpassi que estamos haciendo un grato programa para todos ustedes nos encanta cada día más estar con ustedes y transmitir las novedades que tenemos las opiniones políticas y obviamente parte de lo que nos hace grande de la doctrina nacionalista social argentina así que gente les dejamos un grato saludos a todos nos vemos el miércoles que viene por este mismo lugar calculo si estamos en la fecha por este mismo lugar y les decimos viva Argentina viva que viene a la fecha